6 pasos para barbizar una obra pintada con tintas y acrílicos. Asegúrate de que la pintura esté completamente seca. En el caso de los acrílicos y las tintas suele pasar el mismo día. Escoge un lugar bien ventilado para trabajar, con buena circulación de aire, pero que no esté expuesto al sol directo, y coloca tu obra en horizontal sobre una mesa. Aplica una capa de laca abundante en una misma dirección para encapsular las tintas y deja secar por una hora. Utiliza una brocha limpia de buena calidad y cerdas finas, preferiblemente que sea solo para el barniz. Agita bien el barniz antes de usarlo para asegurarte de que esté bien mezclado. Aplica una capa fina y uniforme de barniz sobre la obra. Trabaja en una sola dirección para evitar que se formen burbujas o marcas. Deja secar el barniz sin levantar la obra de la mesa. Es recomendable esperar al menos 24 horas antes de manipular la obra nuevamente. Si te gustaría aprender a pintar conmigo, comenta yo quiero, y te enviaré detalles acerca del área exclusiva para miembros. Tenemos clases cada semana.